El orgullo de un Saiyajin ¿Qué es el orgullo Saiyajin? Es pelear sin importar la circunstancia Pelear sin motivo alguno Pelear porque invadieron tu planeta Pelear porque lastimaron a tu Bulma Pelear porque se te metieron en la fila del baño justo cuando te estabas hurrando Pelear porque alguien dijo que prefiere la otra consola que a ti no te gusta Eso es el orgullo Saiyajin Vive feliz, vive contento No seas amargado como Vegeta Mejor sé como Goku y traga todo lo que quieras Sin remordimiento alguno Sí, mejor ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy tenemos a Vegeta porque resulta Que tenemos algo pendiente con... Vegeta por cierto, para todos los que me preguntan acerca de... ¿Por qué no subes la siguiente expansión de Dragon Ball Z Kakarot? Porque todavía no sale chihuahuas Espérense Sean pacientes, tranquilos Aquí está, miren Aquí tengo contenido descargable Aquí está, ¿ven? No hay siguiente expansión Tenemos... ¡Ay! Se me apagó la pantalla ¿Qué pasó? Ok, ya revisé la grabación Parece que no fue nada Olvídenlo Falsa alarma Aquí tengo el... El... El pase de temporada Creo Así se llama De Dragon Ball Z Kakarot Y como podrán ver Solamente tenemos el despertar de un nuevo poder parte 1 Falta el despertar de un nuevo poder parte 2 Que estaría aquí donde está este signo de interrogación Y dice Próximamente Todavía no sale Sean pacientes Cuando salga Si no me cae un meteorito en la cabeza Lo voy a subir Pero todavía no sale De momento Así que estaremos pendientes ¿Otra vez se apagó el monitor? ¿Qué está pasando aquí? Alguien raro Se me está apagando en la pantalla Como que no se haga A media... A media batalla Creo que todo está bien Ok, ok, ok Ya me dio miedo Ya me dio miedo Está apagando el monitor Ok, creo que es falla del juego, ¿eh? Porque el juego anda medio raro estos días Eh... Sacaron una actualización Que como que lo fregó Porque de hecho Para grabar está también Medio complicado Porque no... No lo detecta el programa de grabación Entonces No sé, no sé Ahí lo estaremos checando Como sea Tenemos algo pendiente con Vegeta El día de hoy Ven allá En la parte allá Donde está el humo Allá donde sale el humo Déjenme elevo un poquito más Pero en ahí hay una fuente Poderosa Interminable de poder Una poder... Una poder... Una fuente inagotable de Ki ¿Que quién es? Me preguntan ustedes Pues es el nada más y nada menos Que el poderoso Viru-sama Que me está esperando Para aventarme un duelo con él Quiere conflicto Quiere conflicto Él Y como soy un orgulloso Saiyajin No le huyo al conflicto No, aparte soy nivel 150 Así que Bills me debe de hacer los mandados Aunque solamente utilice El 4% de su poder Debería hacerme los mandados ¿Qué es esto? Por cierto Esto ni siquiera es la pelea Contra Bills o sí A ver No sé No, esto es otra cosa A ver Déjenme ver Volver a la historia principal Ah, no Esto es para volver a la historia principal Ah, entonces no era el Ki de Bills Olvídenlo Yo pensé que era su Ki Ya me estaba yo sintiendo Como que... Como que no De hecho Bills ni Ki tiene Ni Whis Ah, claro No tienen Ki Porque recuerden Que el Ki de los dioses No se puede sentir Para poder sentir al dios de los dioses Para sentir al dios... No tengo idea de lo que estoy diciendo Para poder sentir el Ki de los dioses Necesita ser un dios Básicamente Así que vamos a hablar con Viru-sama A ver qué tanto me dice ¿Parloteo o parloteo? ¿Qué es lo que es? Quizás Si me gustaría que me combatiera O sea No me hacía una mentira ¿No me hacía una mentira? ¿El ridículo? Perdóneme Viru-sama Pero el que va a ser el ridículo Va a ser usted, eh Dice que voy a ser el ridículo Como si no conociera Como si no conociera El orgullo de un dios Super Saiyajin Espérate 250 es bien Ay caray Espérate Espérese Viru-sama Espérese O sea Si, si lo quiero Viru-sama Pero Pero aguántenme ¿Otra vez se puso oscura la pantalla? Bueno Como sea Yo me voy a venir a la parte aquí de objetos Porque aquí es donde Donde está lo que yo quería utilizar Chequen esto Chequen esto Vamos aquí donde están los platillos Supremos Y justo de este lado Tenemos el agua Ultra Sagrada Agua Sagrada Suprema Que se supone Que me ayuda a llegar al nivel 200 Ven, ven, ven De hecho esto es para el nivel 50 El nivel 150 Ahí va Ahí va Ahí va Nivel 151 Así Rápido y bonito Ya no puedo seguir utilizando esta Ahora necesito utilizar esta Vean Si, no Ya me acordé Que antes de pelear contra Bills Teníamos que hacer esto No, de loco me meto Aunque creo Creo que cuando peleé contra Bills Teniendo a Goku Peleé contra él Teniendo nivel 150 Igual con Goku O tenía nivel 200 Algo así Más o menos Era No me acuerdo exactamente Que nivel tenía con Goku Pero Por ahí Va Por ahí Ok Somos nivel 164 No sé si me alcance Si será suficiente Creo que no Me van a Partir la cara Amigos Ayúdenme Ok No pasa nada Soy valiente Soy valiente Creo que Creo que puedo Intentarlo Creo que puedo Intentarlo Vamos a ver Que más da Super Saiyajin God Creo que puedo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo se pelea aquí Ya no me acuerdo Cómo se pelea aquí Experience Creo que lo olvidé Por completo Vamos a transformarnos En Super Saiyajin Dios Así era Según recuerdo Así era como lo teníamos Que hacer Se no Javi Se no Javi Se no Javi Se no Javi Me largo Me largo de aquí Porque sus polas esas Sus polas esas Si no Bajo una cantidad Tremenda de hila Y yo ya no me acuerdo Cómo pelear aquí Necesito recordarlo Pero ve cómo lo aturdo Vean la cantidad De aturdimiento Que le la Uy Uy Casi me mata Casi me mata Casi me mata Me va a creyar Me va a creyar Me va a creyar Me va a creyar No, no puede No, no puede No, no puede Ni siquiera sé con cuál me cubro En serio Se los juro Ni siquiera recuerdo Cuál es el botón Para cubrirse Ah, ya lo vi Ja, ja Olídenlo ya Ya lo vi Ya vi cuál es el botón Cuál es el de los ataques Ataque masivo Super ataque Big Bang Ataque final Se me está acabando el kill Ahí vamos Uy Uy no Uy no Uy no Viene otra vez Uy no Venga Cargamos kill Uy No, no No, no, no Uy Venga 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 Bill Toma a volar No, no, no Oh Me mató Un mal intento Un pésimo intento Plan B Vamos a seguir subiendo de nivel A ver si podemos llegar al nivel 200 Creo que cuando peleé con Goku Era nivel 200 Me vi demasiado valiente Metiéndome contra Bill Siendo de nivel tan bajito Y todavía peor aún Que no No recuerdo bien Cómo se hacía Cuál Cuál era los combos Que utilizaba Y todo No puedo pelear Como peleaba antes Porque estoy fuera de práctica A veces hace mucho tiempo Que no habría el Dragon Ball Z Acacaron Así que me hace falta Un poquito de práctica Pero vean Ahí vamos llegando Al nivel 200 Ok Nivel 207 Me parece 207 Creo que con eso lo hacemos Venga Virusama Métase con alguien De su tamaño Órale Me transformo en Dios Y ahora sí vamos Ahora sí vamos Según recuerdo El combo que yo utilizaba No Ni siquiera me cubrí Ni siquiera me acuerdo Cómo me Tengo que cubrir Cara Este ya es el colmo De los colmos No Unas bolas gigantes Ok Si le lanzo un Big Bang Ahí Explotan sus bolas ¿No? Según yo Según yo No explotaron Ok Recargamos un poquito De aquí ¿Por qué se le acabó De aquí? ¿Por qué no se le acabó De aquí según recuerdo? Toma la Bills Venga Así le hacemos Así le hacemos Bien Bien Si lo aturdo Si aturdo a Bills Lo lograré Allá voy Puedo lograrlo Puedo hacerlo Esta batalla es mía Si lo aturdo Va a ser mío Bills Uy 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 Si lo aturdo Va a ser mío No Una mendiga Bola gigante Ok Lo tengo Tranquilos Si me asusté Yo también me asusté Pero ahí está Guardia rota Guardia rota Guardia rota Ven lo que le voy a bajar de vida No, no le bajé nada Es una porquería Lo que le bajé de vida Es una vergüenza Lo que le bajé de vida No le bajé casi nada Se me está acabando el kill No le estoy bajando nada Básicamente No No, espérate Se me apagó el monitor ¿Qué está pasando con mi monitor? No entiendo ¿Qué pasa con mi monitor? Ok De vuelta al combate Ahí voy No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Eso? Recuperamos un poquito más de aquí Se enojó Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Por supuesto que sí Digo Es el dios de la destrucción Si Freezer puede ¿Por qué no? No, 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 no ¡Virus ama! ¡No! ¡No, no, no, no! Estuve tan cerca Estuve tan cerca Venga Venga, otra oportunidad Con la misma Con el mismo nivel Creo que puedo con el mismo nivel Sin necesidad de subir más Creo que le puedo ganar con esta cantidad de niveles Viene, viene, viene Viene su pérdiga bola Viene su bola Venga Ahí voy Me toca, Bills Sus bolas estas Sus bolas del dragón Corre, 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 corre Vuela, 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 vuela Ahí está Voy Eso es Bien hecho, Vegeta Bien hecho, Vegeta Atúrdelo Enséñale lo que es bueno No, pero así no No, pero así no Eso Bien, bien, bien Si logro Meterme una paliza Sin que él me baje Tanta vida Ay, no puede ser Así de eso Olvídenlo Estoy frito Me acaban de bajar Una tremenda cantidad de vida Estaba más ahí ¿Saben qué? Creo que me hace falta comer Así que me voy a echar un guiso Y luego regresamos a perder contra Bills Ahora sí Con pancita llena Van a ver Van a ver como si Listo Llevo ataque Defensa Un poquito de todo Vamos a transformarnos Ataque de aquí Ataque físico Y de todo Venga Bills Hombre, no hombre Te vas a enterar Bills Ay, yo Qué lanzas podercitos de lejos ¿Dónde está el valor del dios de la destrucción Bills? ¿Dónde está el valor? Ahí vienen 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 Ok Recupero un poquito Vamos a ver si podemos romperle la guardia otra vez Porque Es que esa es la clave del éxito Romperle la guardia No le rompes la guardia No sirves Vámonos al plan C Subir un poquito más De nivel a Vegeta Aunque creo que lo andamos llegando Nah A lo mucho lo llegamos al nivel 125 Más o menos 128 Nivel 228 Había dicho Había dicho 128 Pero no 228 Vamos a ver si con esto Bills Sucumbe ante el semejante poder Apenas me transformé Bills Bills Apenas me transformé No seas así Míralo Míralo Ok Ok Paciencia Paciencia con Bills Se ocupa paciencia con Bills Mucha paciencia se necesita con Bills Múvete 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 Sólo le quedaron 3 bolas Ok Perfecto Con esas 3 ¿Qué le digo bien? Mira 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 Se lo escribe por nada Eso es Atúrdelo Atúrdelo Vegeta Enséñale Eso es Eso es No No sirvió de nada Con Méndigo Ataque Vegeta Eso Eso no Ese tampoco sirvió para nada ¿Vas a volar? Eso es Toma Toma A ver si podemos bajarle El aturdimiento Lo suficiente Como para Oh 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 Venga Necesito recuperar Y atacar Ahí voy Y Méndigo Larragué 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 ¡Corre Vegeta! ¡Vuela Vegeta! Viene Viene Con sus bolas Del dragón Oh oh Ok Me salvé De puro milagro De puro milagro Me salvé Venga Casi lo logro Toma Híjole No se enojó ¿Se enojó? Sí No alcancé a turdirlo Antes de que se pusiera psicópata Eso es malo Eso es muy muy malo Muy muy malo Oh oh Bien Bien Aguántale Aguántale Lo más que puedas Lo más que puedas Aquí cuando se pone El rejuego El Dios Nada más se trata De correr Aquí de tonto Te pones a pelear Contra él Toma Lo que me ha sido Aquí nada más es Huir Listo Ahí lo tienes Vamos a recargar Nuestro ki Y A golpearlo Como si no hubiera mañanas Toma Toma Aunque estoy bajo de vida Estoy muy bajo de vida Uy Ya se lanzó La Sobreviví No sé cómo Pero sobreviví Ok Eso no le baja nada Definitivamente Mis ataques así No le bajan nada Para que le bajen Tengo que Acercarme Tal vez Para tener una Lera oportunidad De hacerle algo No Otra vez el monitor Pero por qué Siempre cuando pasa Algo así Me Y se Me mata No No se Vale El monitor Me está Trolleando Creo que es el juego Es el juego El que está haciendo Que el monitor Parpadee De repente Como que cambia La resolución No sé qué hace Pero el monitor Se apaga Ok Nivel 248 Ya si con esto No puedo Digo Ya me fastidió El monitor Que se está apagando Y prendiendo Y todo Entonces Ya No estoy para jueguito ¿Sabes? Bills Hoy se te acaba Hoy se te acaba Tu régimen De gobierno Crítico ¿Se roban? Bien 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 Vegeta Bien Vegeta Bien esquivado Vegeta Bien esquivado Vegeta Bien buenísimo Esquivado Vegeta Eso Rómpele Toda la guardia Que aprenda Vegeta Enseña De modales Ese gato Enseña De modales El mendigo gato Vegeta No manches Si me puse loco Si me estoy poniendo Loco De veras Toma Venga Bills Vamos a ver Que tienes Toma Bills Venga Un poquito más Un poquito más Venga Vamos a cargar aquí Acabo esas bolas Se tarda en lanzarlas Me hiciste el favor De darme tiempo Bills De recargarme aquí Muchísimas gracias Nada más no te pongas loco Ahorita Eso Eso Bills Le rompo la guardia No se enojó Se enojó Justo cuando le iba a romper La guardia No se vale No es justo No se vale No es justo No se vale No es justo Ya iba a ganarle Y todavía me agarra Me agarra De marranito Justo cuando ya iba a ganarle Uy Uy No, 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 no Me está atinando todo Por Dios Íbamos muy bien Íbamos increíblemente bien En esta pelea ¿Qué pasó? Venga Vegeta No te dejes No te dejes Tú puedes Vegeta Yo lo sé Confío en ti Ahí vas Es todo tuyo Ese méndigo gato Dale Dale hasta por las narices Vegeta Que no sepa De dónde le llovieron Los guamanos Bien Bien No Quítate Quítate Ahora sí Ve Ya Que se vuelva a enojar Que se vuelva a enojar Oh, 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 oh Chakai Me quiso lanzar un chakai Está enojado Está enojado Viru-sama Venga 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 Mío 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 Tómala Si lo logré Vamos a acribillarlo con esto Spam Spam No le va con casi nada Es una vergüenza Le va con casi nada Pero ve ya que sí se mueve Esta es la barra roja de vida Esta es la barra roja de vida Si podemos Si podemos Vegeta Uno más Te alcanza para uno más Es más Si Para uno más Venga Se enoja Se enoja Se enoja Se murió Si 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 se murió Que bien Oh, que me vas a dar Viru-sama Agua Sagrada Definitiva 20 Ya no las ocupo Bills Si las ocupo Ah, que chapa Bueno Ahora sí lo pudimos derrotar Ahora sí lo pudimos derrotar El nivel 149 Pude haberlo derrotado Desde el nivel Que 200 Que era el primero que subí 203 204 Algo así Si lo hubiera intentado Algunas veces más Posiblemente Con prueba y error Le había vencido Pero nada ¿Para qué estamos batallando? Aparte el triste monitor No sé qué le pasa Pero está parpadeando En los momentos más cruciales Se me ponía oscura la pantalla Ustedes no ven esos parpadeos Obviamente Pero yo sí Entonces Me fastidiaba de repente Pero ahí está Hemos derrotado a Bills Podemos decir que estamos Al nivel máximo Bueno, no Espérate, espérate Que llevamos a Vegeta Al nivel máximo Listo Para el siguiente DLC De Dragon Ball Ahí está Goku y Vegeta Nivel 250 Ambos están listos Para cuando salga El siguiente DLC El despertar De un nuevo poder Partimos En donde Nos vamos a poder transformar En Super Saiyan Blue Y vamos a tener una batalla épica Contra Freezer Y todo eso que ustedes Ya saben, ¿no? ¿Para qué les cuento? Yo soy Vegeta Y por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De mis redes sociales Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan este Y otros videos Muy, muy buenos Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Gracias!